¡Hola, Patricia! ¿Qué hay en tu habitación? En mi habitación hay dos sillas, una cama, una mesilla, unas plantas, una lámpara y unos armarios. ¿Y tú? ¿Qué hay en tu habitación, Dan? En mi habitación hay una cama, una mesa, una silla, un sofá pequeño, una televisión, un ordenador y una guitarra. Patricia, ¿qué hay en tu salón? En mi salón hay una mesa, unas sillas, un sofá y una televisión. Dan, ¿qué hay en tu cocina? En mi cocina hay unos palillos, unos platos y un cuchillo. Patricia, ¿qué hay en tu aseo? En mi aseo hay una toalla, un cepillo, un vaso y un espejo. Patricia, ¿cuántos pasos hay en la cocina? Hay uno en la mesa y tres en el armario. Dan, ¿cuántas cucharas hay en el salón? Patricia, ¿cuántos cucharas hay en la cocina? Hay dos cucharas en la cocina. Patricia, ¿dónde vives? Vivo en un piso pequeño en el centro de la ciudad. ¿Cómo es? Es nuevo, moderno y muy bonito. Es exterior, tiene mucha luz. ¿Cuántas habitaciones tiene? Dos habitaciones, un salón, cocina y un cuarto de baño. ¿Tiene calefacción? Sí, calefacción central y agua caliente. ¿Tiene terraza? No, no tiene terraza, pero tiene un balcón en el salón. Además, tiene garaje, ascensor y aire acondicionado. ¿Está lejos de la universidad? No, está muy cerca, a unos cinco minutos andando. No, es muy barato, 600 euros al mes.